A pesar de la crisis que vive Guadalajara deportivamente hablando, el técnico del equipo Juan Carlos Ortega mencionó que en cuanto al funcionamiento tiene la plena confianza de que van a ganar los últimos cinco partidos que le restan, es decir, los 15 para mejorar en la tabla de posiciones tanto en la general como en la porcentual. Para el club es importante sumar 15 puntos, no es mi bienestar lo que estoy buscando yo aquí, mi bienestar lo tengo bien clarito, mi bienestar es el talento que Dios me dio, esta oportunidad de dirigir y de compartir las ideas futbolísticas en lo que me gusta que es el fútbol, pero no es mi bienestar lo que estoy buscando, buscamos 15 puntos para la suma importante que necesita nuestro club, eso es lo único que busco, mi bienestar personal no es algo que dependa del fútbol. Vuelvo a insistir, es fundamental para el club los 15 puntos, es fundamental, es importante porque esa suma, imagínate, cerramos los 15 puntos y obviamente que nuestra tabla en todo lo que mencionamos en la rueda de prensa, pues se revertiría mucho, pero para el club, no tanto para mí. Yo creo que para los 25 millones que le van a Chivas, no, quizás, no, para mí no, claro que no, claro que no, tenemos un buen equipo que tenemos una suma de puntos pequeña, pero eso no nos hace ser menos porque lo hemos demostrado que hemos emparejado la competencia en este poquito más de un mes, hemos emparejado la competencia con los rivales y eso nos acerca a creer que es posible que nosotros logremos mejorar esos números, entonces nos está acercando ese funcionamiento que hemos buscado y que lo hemos logrado, eso es lo que yo pienso que el equipo está sintiendo, el equipo siente que este es el camino y vamos a seguir insistiendo en este camino en la búsqueda del resultado. Pues él tiene como setecientos y tantos minutos desde que llegué, pueden sumarle, eso entre Copa y Liga es más de lo que había sumado anteriormente, a todos los que estamos utilizando de acuerdo a las necesidades que tiene el plantel. En esta semana que paró el torneo mexicano, el conjunto rojiblanco estará disputando dos partidos amistosos y será ante San Luis y los Leones de la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco, en línea con Mediotiempo.com.